Bienvenidos a su lado positivo, qué placer que nos acompañe, hoy tenemos muchísima información, hoy es el día mundial del cáncer de próstata, vamos a estar hablando en vivo de este tema, le contamos. Y también vamos a hablar de alguien que venció este cáncer, un sobreviviente de cáncer de próstata, nos va a estar acompañando en vivo, aquí en su lado positivo. Hay lugares que existen que son especializados para los juegos de mesa y para los amantes de esta diversión, nosotros se los vamos a mostrar. Y también vamos a hablar acerca de un programa que se convierte en un montón de oportunidades, son un motor más bien de oportunidades, para todos y para todas, se lo vamos a dar a conocer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué placer saludarles, qué placer acompañarles a través de la señal de Canal 13, nuestro canal, yo soy Diana Vázquez y voy a estar con ustedes desde ya y hasta las doce de mediodía con mucha información, con muchísimos detalles, con la celebración del día mundial del cáncer de próstata, o conmemoración más bien, y nosotros vamos a tener diferentes temas aquí en el estudio, mi compañero Sergio también ya está listísimo para acompañarnos, así que quédese con nosotros y puede ir a seguirnos a nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Instagram nos encuentran como su lado positivo, ahí puede enterarse de todos los temas y de todo lo que hablamos y también puede volver a repasar programas anteriores y puede volver a observar notitas que prepara mi compañero Sergio, entrevistas completas, puede hacerle preguntas a nuestros especialistas y demás, así que invitadísimos para que vayan a darle like y además tenemos un sorteo en este momento donde usted puede participar porque el jueves de esta semana se estrena en los cines del país la película Intensamente 2 y tenemos dos kits que estamos sorteando para ustedes, ya hay muchísimas personas participando pero finquito un kit y usted también puede participar y llevarse uno de estos dos kits que están lindísimos y completísimos y son productos 100% coleccionables de Disney y Pixar, así que puede ir a seguirnos al Facebook su lado positivo, vamos a saludar en este momento a mi compañero Sergio Castro que hoy anda de visita en una casa muy especial en Alajuela, al menos eso me dicen, Sergio con quién estás hoy, buenos días. Buenos días compañera, buenos días a toda la gente que nos sigue a través de la señal de Canal 13 en este su lado positivo, hoy yo me vine hasta Alajuela y vine a visitar a unas personas muy especiales, me extendieron una invitación y a mí cuando alguien me invita yo por supuesto que digo que sí y me vine a visitar, a lo mejor usted se ha puesto a pensar o no lo ha pensado y hoy lo va a descubrir, qué pasa cuando algunas religiosas llega un momento de su vida en el que ya no pueden seguir con sus labores y tienen que retirarse, a dónde van las hermanas en el caso de las hermanas franciscanas de la purísima concepción vienen a este lugar en el que los encontramos y en donde vamos a hacer hoy un recorrido en esta casa de retiro, ustedes ven a mis espaldas a un grupo que está trabajando en terapia ocupacional, están trabajando en un mural en realidad porque ellas tienen un aniversario importante y tienen que conformar el número 175 de que, bueno eso lo vamos a descubrir hoy en este su lado positivo, en los diferentes pases vamos a conocer pequeñas historias desde algunas de las hermanas que son en total 26 las que están aquí en esta casa, pero todo eso lo vamos a descubrir más adelante, así que no se despegue de la señal de Canal 13. Sergio, yo tengo que confesar que desde que vos me hablaste un poquito de este tema que pudimos conversarlo y me dijiste que te habían contactado, yo tengo muchísima curiosidad y yo creo que es así con todas las personas que escuchamos hablar acerca del tema de las monjas, cómo es ser una monja, bueno Sergio nos va a contar más adelante y por supuesto nosotros vamos a estar súper pendientes también de la labor que ellas realizan que es súper valiosa y está cerquita aquí en Alajuela, ya casi vamos con vos Sergio. Motor de Oportunidades es un programa de capacitación impulsado por la empresa Matra y que ya cuenta con más de siete años de funcionamiento, recientemente iniciaron con un nuevo proceso de enseñanza en mecánica básica y serán once jóvenes los que tendrán la oportunidad de aprender para luego trabajar, veamos. La idea de este programa de capacitación es ofrecer a jóvenes las herramientas necesarias para que puedan defenderse e insertarse en el mercado laboral y que a veces se les dificulta más, precisamente porque por diversas circunstancias no han tenido oportunidades. En esta ocasión se trata de un grupo de once jóvenes que iniciaron un proceso gracias a la empresa Matra y donde aprenderán sobre mecánica básica. Silvia Barrantes, gerente de recursos humanos y sucursales desde Matra, aseguró que esta es una forma de impactar positivamente en la vida de estas personas. La mejor oportunidad es nuestro programa de responsabilidad social donde preparamos a jóvenes en un oficio para que puedan rápidamente insertarse al mercado laboral. En esta ocasión nos vamos a preparar en mecánica básica. Vamos a estar aquí durante catorce semanas aprendiendo y preparándose para luego salir al mercado laboral. Por su parte, Ramsés, quien es uno de los beneficiados, destacó su emoción por empezar a capacitarse. Hola, mi nombre es francés. Tengo 18 años y estoy medio emocionado de estar aquí en Matra para aprender muchas cosas y la verdad también estoy un poco ansioso por ver qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. A la fecha, ya son 92 personas las capacitadas y graduadas a través de este programa motor de oportunidades y quienes pueden colocarse en el mercado como operadores de montacargas, técnicos de mecánica básica y operadores de cosechadora de caña esta última especialización en la provincia de Guanacaste. En esta ocasión, la selección de las personas se logró gracias al trabajo conjunto con Funda Vida y la Fundación Mujer. Mónica Lizano, de Funda Vida, también manifestó su satisfacción y expectativas del programa. Esta es una oportunidad que nos llenó de muchísimo entusiasmo porque la Fundación Funda Vida trabaja por medio de la educación. Nosotros creemos fielmente que esto puede hacer un cambio en la sociedad. Nosotros trabajamos en tres diferentes comunidades en riesgo social con niños y jóvenes que necesitan justamente oportunidades para tener un mundo mejor, para tener una diferencia en sus vidas. Y MATRA llegó a nuestra vida para hacer este cambio y sabemos que ellos creen en lo mismo que la educación es lo que hace una diferencia. En agosto de este año, cuando finalicen, las personas capacitadas recibirán un certificado que les abrirá las puertas para crecer laboralmente. Para más información sobre motor de oportunidades desde MATRA, puede visitar su página de Facebook como MATRA Costa Rica o llamar al número de teléfono 2205-000. Caja Costarricense de Seguro Social presenta Salud de Costa a Costa. Y por supuesto que todos los martes hablamos de salud y cómo este martes iba a ser una excepción si hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata y queremos hacer un poquito de conciencia al darle espacio para que usted conozca más acerca de esta enfermedad que afecta por supuesto a muchísimos hombres alrededor del mundo. Quiero darle la bienvenida a Juliana Ramírez. Ella es oncóloga y radioterapeuta del Centro Médico Siglo XXI que nos acompaña esta mañana para informarnos más. ¿Cómo está, doctora? Un placer. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Primero, expliquemosle a la gente qué es el cáncer de próstata y por qué se origina. Bueno, en realidad el cáncer de próstata es un tumor que se origina en la glándula prostática, el cual aquí en Costa Rica representa la primera causa de cáncer en el hombre después del cáncer de piel. Así que es un tumor muy frecuente y es importante saber, ¿verdad?, que también una detección temprana para este tumor pues también tiene la oportunidad de poder hacer un tratamiento oportuno ya que es tan frecuente y también se presentan muertes importantes. Por ejemplo, es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre aquí en Costa Rica. Sí, cifras bastante alarmantes. Si usted quiere hacerle preguntas a la doctora, estamos en vivo 22 20 75 50 es nuestro número de estudio. Son las 10 y 39 minutos de la mañana de este martes para que nos llame o también a través de nuestras redes sociales le puede dejar la consulta, Facebook e Instagram, su lado positivo. Estamos para servirle. Este es un espacio para usted, para que usted también pueda salir de todas sus dudas. Usted hablaba del tema de la prevención. ¿Cómo se puede o se lograría prevenir el cáncer de próstata en los hombres? Es importante recalcar que el cáncer de próstata no se puede prevenir, digámoslo así. O sea, ya hay una predisposición. El hombre, conforme aumenta la edad, ya tiene más riesgo de tener cáncer de próstata. Más o menos la mediana de incidencia o más frecuente es por ahí de los 68 años. Entonces, conforme aumenta la edad, hay más riesgo de tener cáncer de próstata. Además es importante si ya tiene antecedentes familiares. Por ejemplo, el padre tuvo cáncer de próstata, los hermanos que tuvieron cáncer de próstata, entonces tienen mayor riesgo. También se ha visto en algunas regiones, por ejemplo, del mundo, que hay más incidencia. Y por ejemplo, también las personas de las afroamericanas tienen más riesgo de tener cáncer de próstata a más tempranas edades. Entonces... Perdón que la interrumpa. ¿Existen algunos síntomas que nos podrían alertar o que podrían ser unas banderitas rojas para los hombres para decir, bueno, esto no está bien, mejor consulto? Bueno, una ventaja y una desventaja. Porque el cáncer de próstata es un tumor silente. ¿Eso qué quiere decir? Que es silencioso. No da síntomas en estadios tempranos. Prácticamente cuando ya tiene síntomas es cuando muy probablemente el tumor ha avanzado, ha invadido órganos cercanos, como por ejemplo la vejiga, el recto o se ha ido a los huesos. A veces el paciente tiene síntomas porque además tiene una afectación que se llama hiperplasia prostática, una próstata grande. Entonces a veces les consultan por esos síntomas porque la próstata es grande y se encuentra que también tiene un tumor de próstata. Pero sí, inicialmente no da síntomas. Ok. Entonces ahí viene la otra parte que quería abarcar. Es importante entonces la revisión. ¿A partir de qué momento recomienda usted que se deba hacer un examen para cualquier detección, ya sea el tacto rectal o el examen de sangre? ¿A partir de qué edad aproximadamente es cuando ya los hombres deben empezar a preocuparse realmente por este tema, ya que es silencioso y no presenta síntomas? Bueno, hay diferentes sociedades de urología o relacionados en esta parte que hacen sus diferentes recomendaciones de cuándo empezar. Pero, por ejemplo, la Asociación de Urología, la Asociación Americana de Urología, recomienda en esta población después de los 45 años. El Ministerio de Salud, como nuestro ente nacional, recomienda de 40 a 45 años. Sin embargo, hay pacientes que tienen más factores de riesgo de tener cáncer de próstata, por ejemplo, esto es que le comenté, que antecedentes de familia o a veces tienen mutaciones ya que los hace predisponerse a un cáncer, pues a esta población se le recomienda empezar antes, a los 40 años. Y es importante que esta manera de detección sea tanto por el examen en sangre, que es el antígeno prostático, como el tacto rectal. Ok. Igual se tienen que hacer entonces los dos, doctora. Digamos, porque hay muchos hombres que dicen, no, es que yo ya me hice el examen de sangre y todo salió bien y no es necesario entonces hacerme el tacto. ¿Es importante que se hagan en conjunto? Sí. La evidencia indica que, bueno, ni uno solo ni el otro solo. O sea, no solo el examen por sangre, por ejemplo, sino acompañarlo por el tacto. Porque un tacto puede ser normal y el antígeno puede salir alterado o al revés. El antígeno puede no salir tan alto y a la hora de hacer el tacto rectal sí se encuentra alguna normalidad. Entonces sí es recomendado que se complemente este análisis. Ok. Le recuerdo que estamos hablando con Juliana Ramírez. Ella es oncóloga y radioterapeuta del Centro Médico Siglo XXI. Y ahí está el número en pantalla. Por si usted le quiere hacer preguntas a la doctora, 2227550. Nuestro número de estudios son las 10 y 43. Estamos en vivo conversando con ella. Aquí la vamos a tener un ratito. Así que usted nos puede llamar o nos puede hacer consultas a través del Facebook e Instagram, su lado positivo. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se deben realizar estos exámenes? Porque otra excusilla que he escuchado por ahí de los hombres es, yo ya me lo hice. Ya no me lo tendría que volver a hacer más, ¿verdad? En el resto de la vida. Porque entendemos que el examen del tacto rectal a veces genera un poquito de miedos en los hombres. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable? Bueno, sí. También a depender. Depender de la edad, los factores de riesgo de esa persona para poder tener un cáncer de próstata, pues bueno, se recomienda que se haga cada dos a cada cuatro años. Pero esto es dependiendo, por ejemplo, de la persona, de sus factores de riesgo y de cómo hayan salido los primeros análisis. Pero ese es el rango, de dos a cuatro años, por lo general. De dos a cuatro años, más o menos, es lo correcto. Si el examen de sangre no me salió alterado, me salió bien, ¿es necesario hacer el tacto rectal? ¿Es importante realizar el tacto rectal? Sí, es necesario. A ver, el antígeno prostático va a depender sus niveles. No hay un nivel normal fijo. Esto va a depender de la edad del paciente. Conforme se va haciendo más mayor, digámoslo así, y dependiendo si la próstata está un poquitito más agrandada o no, los valores pueden variar. Entonces... ¿Es necesario hacerlo acompañado? Casi que al mismo tiempo, entonces, podríamos decirlo. Sí, la recomendación es hacer complementarios. O sea, ni uno ni otro aparte es complementario, siempre complementario. O sea, a la hora de que se acuda al centro de salud a realizarse el chequeo, pues hay que hacer el examen de sangre, el análisis sanguíneo, y complementarlo con el tacto rectal. El estilo de vida que yo tenga, que haga ejercicio, que coma saludable, que no fume, ¿todo esto podría afectar la aparición del cáncer de próstata? O al revés, ¿podría no afectar en el caso de que yo tenga un buen estilo de vida? Bueno, verás que a lo largo de todos los estudios de factores de riesgo para cáncer en general, siempre se busca qué es lo que más puede causar, cuáles son los factores de riesgo. Cáncer de próstata, pues no se exime de estos estudios que se han hecho y si se ha buscado buscar alguna causa, que si la obesidad, que si el tabaco, que si el consumo de alcohol, ¿verdad? Que si antecedente que tenga o no frecuencia de relaciones sexuales, porque a veces eso preguntan, que si es un factor de riesgo, que si es una vasectomía, pues bueno, lo que se ha demostrado, y no es tan contundente, pero puede estar relacionado a proteger, es que el paciente pues tenga una vida saludable, alimentación de verduras, frutas, saludable, pocas grasas, que tenga una actividad activa, o sea, que haga ejercicio, es una persona, pues bueno, puede ir reduciendo esa probabilidad de que tenga cáncer de próstata. Pero sí, y el tabaco, siempre que está relacionado con cualquier tipo de cáncer, también en próstata, puede influir. Ok, perfecto. Le recuerdo que el número está apareciendo en pantalla. Usted nos puede hacer también la llamada anónima, no es necesario que nos diga su nombre, porque entendemos, por supuesto, y respetamos la privacidad de todos los pacientes, 22, 27, 5, 50, si usted quiere consultarle a la doctora. Ahora, ¿es el cáncer de próstata una sentencia de muerte, o cómo ha avanzado la medicina para que esto no suceda? Porque si bien usted nos mencionaba que hay datos bastante alarmantes de las causas de muerte en hombres, y que el cáncer de próstata es uno de ellos, pero a la hora de hacer el diagnóstico, se convierte inmediatamente en una sentencia de muerte, doctor. Mira, es que cuando a un paciente se le dice que tiene cáncer, muchas cosas pasan en su cabeza. Claro. En el paciente, en la familia, y ya piensa en la muerte, como algo muy cercano. Mira, es que en próstata, en cáncer de próstata, estos son tumores que evolucionan lento. No es un tumor que apareció la semana pasada, el mes pasado, y ya hoy está invadiendo. No, es un tumor que por lo general se toma su tiempo en aparecer. Se dice que aproximadamente, es un aproximado, cuando a una persona se le agnosticó un cáncer de próstata, puede ser que ella tenga algunos años que ya lo tenía ese tumor. Evoluciona, pero si no se trata, pues puede ser peor. Ahora, algo bueno es que en los últimos años, y puedo decir que en los últimos cuatro años, los tratamientos o los avances en el manejo de cáncer de próstata ha sido abismal. O sea, han salido alternativas, hay pacientes que, bueno, existen varias, que la cirugía, que la radioterapia, hay medicamentos en todos los estadios. Aunque a un paciente se le diagnostique un tumor que no esté temprano, o sea, como ya que ya, que a veces antes decían, es que ya es muy tarde. No, en cáncer de próstata siempre hay un tratamiento que se pueda brindar. Inclusive en fases muy, muy, muy avanzadas, pues se puede brindar al paciente una buena calidad de vida y una supervivencia, digamos, adecuada. Ok. Ya vamos a hablar de los tratamientos, doctora. Me gustaría que usted me amplíe un poquito más del tema, pero tenemos una llamada telefónica. Vamos a recibir a doña Isa, que nos va a hacer una pregunta relacionada con su hijo, si no me equivoco, pero vamos a recibirla, doña Isa. Qué placer saludarla. Bienvenida a su lado positivo y le escuchamos su consulta. Aquí está la doctora atentamente escuchándola. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Hoy mi hijo lo van a operar de la próstata. Él ha llevado una vida muy sana, él hace deporte, él come muy sano. No fuman licor, solo de vez en cuando una cerveza. Entonces yo me confundo, porque dicen que todo eso es el cáncer resultado de una mala alimentación y todas esas cosas. Pero en el caso del yo, que no. Y también me preocupa qué recuperación puede tener él para que quede bien. Él no está tan avanzado, creo yo, ¿no? No sé, la verdad, ¿no? Él lo operan hoy, pero no sé qué tanto está él de avanzado, el problema de la próstata. Y también deseo saber qué, como para recuperarse él, qué puede hacer para que le ayude. Por favor, muchas gracias a la doctora. Les agradezco muchísimo la atención y la atención para la consulta. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted, doña Isa. Le solicitamos que ahora sí puede colgar la llamada y nos puede escuchar por el televisor para que atienda todas las recomendaciones que le va a la doctora. Adelante. Bueno, entonces, lo que escuché, hoy lo operan de cáncer. Correcto. Ok. A ver, por lo general, la cirugía, cuando se ofrece, son tumores que están localizados. Entonces, eso ya es algo bueno. Ahora, a ver, como digo, son factores de riesgo. La persona puede haber sido muy... que se haya alimentado bien, que no tenga vicios, digámoslo así, pero bueno, ya hay una predisposición en nuestros genes de que vamos a tener un cáncer. Entonces, claro, también ayuda cómo vamos a pasarla con ese tumor, ¿verdad? Entonces, si él está muy bien, pues con la cirugía muy probablemente vaya a tener una buena recuperación. O sea, hay que cuidarse en cuanto a la herida, que no se le vaya a infectar, al reposo después de la cirugía, ¿verdad? Y claramente los controles que va a tener después de esa cirugía. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo va a responder. Por lo general, después de que se operan, ¿verdad? Y que ya el paciente pasa ese tiempo de convalescencia, pues hay que revisar cómo van esos antígenos. Después se hace un chequeo con antígeno prostático. A ver, y con eso se va a ir vigilando. O sea, no es que ya se operó y como el paciente que se hizo el examen y después ya no volvió más, no, se operó y hay que seguir el control. Esa es la primera recomendación que doy yo. Es mantener el control con el oncólogo que lo está viendo, ya sea el urólogo, ¿verdad? En este caso que lo opera. ¿Por qué? Porque hay que seguirlo por un tiempo más. Ok, los controles entonces son básicos después de que se recupere de la operación. Y doña Isa, de verdad nosotros esperamos que le vaya súper bien en la operación, que todo salga bien, que se cuide muchísimo. Y nada más apoyarlo en este momento un poquito complicado de salud, pero esperamos que después, más adelante usted nos llame y nos diga que se recuperó del todo. Tenemos otra llamada telefónica, doctora. Vamos a respetar la intimidad de la siguiente llamada. Vamos a decir que nos llama nada más de patarrá. Adelante con su consulta, la escuchamos atentamente. Sí, muy buenas. Buenas. Adelante. Bueno, primero felicitarlos por ese excelente programa. Muchas gracias. Y segundo, para consultar a la doctora, si existe realmente una edad, yo tengo 46 años, si ya es recomendable que yo me haga el examen a partir de ya o hay una edad exactamente. Yo ahora en la entrevista oí que ella dijo como el más recomendado como, bueno, no sé si la entendí mal, pero a los 60 y algo era. Ok. Entonces, entonces quería saber si hay una edad realmente específica para hacer el examen. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted por su consulta y por llamarnos. Bueno, mucho gusto y gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, como expliqué previamente, las recomendaciones están a partir de los 45 años, de manera general. Entonces, a partir de 45 años ya se puede ir a personar para hacerse el chequeo. Puede hacerse el antígeno prostático, que es en sangre, y el tacto rectal. Entonces, sí, ya podría. Y también, como le explico, está en importancia de saber si usted tiene familiares ya con cáncer de próstata, o no solo cáncer de próstata, también de mama, de ovario, porque también puede ser que hay personas que ya tienen en sus genes como esa predisposición, ¿verdad?, para tener un tipo de cáncer. Entonces, ya lo puede hacer. Ok, ya lo puede hacer. ¿Puedo aclarar nada más que esa parte de los 68 años? Usted pone un ejemplo de que, por lo menos, a esa edad es donde se presenta mayor cantidad de incidencia de cáncer de próstata. Sí, cuando se hace una estadística general. Entonces, dice, bueno, ¿cuál es la población que, de toda esta edad, de este rango, dónde es más frecuente? ¿Dónde está el pico? Bueno, es un promedio, que a los 68 es donde más se diagnostica. Pero es, digamos, sí, ahí exactamente. O sea, se puede dar en diferentes edades también, y como decía la doctora, está en la edad correcta para que vaya a realizarse los exámenes. Tenemos consultas en redes sociales, doctora, que queremos que nos ayude a responder a través del Facebook e Instagram, su lado positivo. Ustedes, cuando anunciamos el tema, nos dejaron algunas consultas y queremos compartirlas con ustedes. Dice, tengo muchos problemas para orinar, me sale muy poco. ¿Eso puede ser un síntoma? Bueno, eso, dependiendo, hay que ver qué edad tiene el paciente, ¿verdad? Y si ya estos síntomas son nuevos. A ver, como le explico, hay esta afectación de la próstata que se llama hiperplasia prostática benigna. Y eso es lo que es, es un crecimiento benigno de la próstata. Ahora, ¿qué puede haber un tumor pequeño dentro? Puede pasar, pero no es que el cáncer de próstata dé este síntoma. Pero sí es bueno, ya que tiene síntomas urinarios, síntomas prostáticos, como llaman, ir a examinarse. ¿Por qué? Porque esto, aunque sea una afectación benigna, si es benigno, pues eso se puede tratar. Ok, perfecto. Bueno, vaya, revísese, por favor, que puede ser otro tipo de afectación también, así que es importante que se revise. Tenemos otra preguntita más, doctora, para que nos ayude a responder. Dice, el dolor en la zona de la cadera y hacia abajo, al orinar, ¿es normal? Bueno, no es normal, ¿verdad? A ver, hay que también ver el paciente, qué otros síntomas tiene. ¿Por qué? Porque si esto se acompaña, por ejemplo, que la orina sale en color fuerte, huele fuerte, duele, tiene fiebre, pues bueno, eso puede ser una infección de orina, ¿verdad? Si sale sangre o alguna otra cuestión cuando orina, pues también son alarmas. O sea, el dolor no es algo normal, que puede pasar por una o es un síntoma de algo. De algo que está pasando. Desgaste, pues el desgaste que se lastimó o alguna otra afectación. Ok, perfecto. Entonces, igual. Igual hay que ir a revisarse, exactamente. Por favor, cuando sientan algún dolor, ya sea al orinar o en alguna parte cerca, es mejor revisarse. Tenemos una última consulta también a través de las redes sociales, aprovechando que está la doctora aquí con nosotros. Dice, soy un hombre de 35 años, ¿a qué edad tengo que hacerme el tacto? Lo estábamos hablando un poquito con la llamada que entró, pero vamos a recordarlo, doctora. Sí, esto del tacto rectal, ¿verdad? O esto de ir a examinarse, pero más de hacerse el tacto rectal, es para los hombres incómodo. Y por eso a veces les dificulta ir a hacer esa primera consulta. A ver, a tan temprana edad, porque estaba muy joven, pues no está recomendado que se vaya a hacer tacto rectal, a no ser que tenga algún síntoma, algo a nivel rectal, o algo para orinar y que sea necesario hacer tacto rectal. O sea, según como le digo las recomendaciones de las guías, a los 35 años todavía no. Ya después de los 45 o 40, si tiene ya factores de riesgo, ya se puede empezar a hacer la examinación, pero como había hablado, son las dos, ¿verdad? Algo nada más para aclarar es que el antígeno prostático, si bien es específico de la próstata, no es específico de cáncer. ¿Por qué? Porque se puede elevar por alguna otra cosa. Próstata grande, o si le hicieron el tacto rectal y al día siguiente se va a hacer el examen, puede salir alterado. O si tuvo la persona relaciones sexuales, puede salir alterado. Por eso cuando se realiza, se le pide al paciente, pues que por lo general 48 horas, no tener relaciones sexuales o alguna examinación, para que no afecte el resultado. Eso es importante. Una infección de próstata puede elevar el antígeno prostático. Ahora que usted lo menciona, se lo hago rápidamente porque tenemos una llamada que nos quieren comunicarse con usted, pero a través de nosotros. Pero ahora que usted lo menciona, ¿cuánto tiempo debo esperar para hacerme los dos exámenes? Porque usted decía que era en conjunto, pero ya usted lo mencionó, si me hago el tacto hoy y mañana me hago el de sangre, no. ¿Cuánto tiempo más o menos? Se recomienda empezar primero con el antígeno y después hacer el tacto rectal. Ese sí puede ser seguido, digamos, hoy me hago el antígeno y mañana me hago. Sí, el antígeno se lo hace, por ejemplo, hoy y mañana voy a consultar. Eso puede pasar. Pero si el paciente se somete a una examinación, lo que se hace es que se manipula la próstata y puede aumentar un poquitito el antígeno prostático. Entonces se recomienda que por lo menos 48 horas, o sea, son dos días. Ok, dos días. De descanso para después hacerse el tacto rectal, igual con las relaciones sexuales. ¿Dos días? Por lo menos, por lo menos, así mínimo. Entonces, ¿qué recomienda uno primero? Bueno, hágase primero el antígeno prostático, que no necesita ninguna preparación, y después se va a hacer la examinación del tacto rectal. Y nos entró una llamada telefónica precisamente relacionada con el tema, doctora, desde Alajuela. No quería salir al aire, pero nosotros le transmitimos la consulta. Y nos pregunta de que si es un mito o no de que el tener relaciones sexuales frecuentemente previene el cáncer de próstata. Bueno, eso es muy interesante. Verás que es una pregunta que inclusive hasta en congresos médicos se ha hecho. Bueno, hace algunos años había salido una publicación de un artículo en donde se valoraron pacientes, en donde se vio la frecuencia de relaciones sexuales por semana. Y bueno, sí se vio que los pacientes que tenían más relaciones sexuales, se tenía más frecuente, pues tenían menos frecuencia cáncer. A ver, que ahora me dice, bueno, hay que tener relaciones sexuales muy seguidas para prevenir. Bueno, no podemos decir eso, pero sí se sabe que es menos frecuente, digámoslo así, según las estadísticas, en pacientes que son más sexualmente activos. A veces hay pacientes que dicen, es que me da miedo tener relaciones, inclusive cuando están a tener relaciones sexuales porque esto me puede empeorar el cáncer. No, esto sí es un mito. Esto sí es un mito. La siguiente consulta yo creo que también es un tema de mito o realidad. O sea, ¿provoca la vasectomía? ¿Puede provocar más bien el que los hombres se la realicen o que estén más propensos a padecer cáncer de próstata? Eso también, eso también sale en los estudios porque, bueno, esto es un factor. Si me hago la vasectomía, esto me va a dar más oportunidad que tenga un cáncer. No, no se demostró que estuviese relacionado. Entonces no es un factor. Entonces no hay ningún problema. Vayan a hacerse la vasectomía tranquilos que no van a tener ningún problema. Y si se cuidan y si se hacen las revisiones constantes. Claro, eso es lo más importante. Eso es súper, súper importante. Doctora, le agradecemos un montón de haber estado con nosotros, aclararnos todas las dudas que surgen relacionadas con este tema. Y le quiero preguntar a dónde la pueden contactar porque siempre nos hacen esa consulta con todos nuestros especialistas. Bueno, me pueden contactar en Radioterapia Siglo XXI con los números que van a aparecer en pantalla. Perfecto. Vamos a ver de hecho el sitio web de Radioterapia Siglo XXI para que ustedes tengan más o menos una idea de dónde pueden contactar a la doctora y tener más información. Y también en Facebook e Instagram Radioterapia Siglo XXI. Así los encuentran y pueden preguntar por la doctora Juliana Ramírez, que ella es oncóloga y radioterapeuta del Centro Médico Siglo XXI. Y a ese número de teléfono, 2290-3475. Gracias, doctora, que tenga un muy bonito día. Igualmente. Y nosotros continuamos con más de su lado positivo. Caja Costarricense de Seguro Social presentó Salud de Costa a Costa. Y con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, pero al volver tenemos mucha más información. Quédese con nosotros. Cuando no haya acera, caminen por la izquierda, de frente a los vehículos para que puedan ver al conductor y él a ustedes. El niño debe caminar del lado izquierdo del adulto, alejado de la calle. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEBI. Llegó la duodécima edición del Festival Internacional de Cine de Costa Rica 2024. Un festival que nos conecta con el mundo, con más de 70 películas de drama, comedia, terror y mucho más. Con opciones para toda la familia y algunas para los más cinéfilos. Descubre el cine nacional e internacional del 20 al 29 de junio en San José. Síganos en Instagram, Facebook o en nuestra página web www.costarricacinefest.go.cr Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba en su teléfono las informaciones, las entrevistas y los videos de 13 Noticias. Escanee el código QR que aparece en pantalla y recibirá un enlace al cual debe accesar para formar parte de nuestra comunidad. Este martes 11 de junio en Código 13 les mostraremos cómo evitar el robo de cuentas a través de WhatsApp. Además, en nuestro tema de la semana vamos a descubrir los mitos que existen detrás de las ondas que emiten las antenas de telecomunicaciones. Y cómo funciona un asistente virtual que automatiza el reclutamiento. Los espero a las 4 y 30 de la tarde con tecnología en su idioma. Son las 11 y 3 minutos de la mañana. ¿Se imagina levantarse un domingo y que sea su primer día como millonario? Pues eso fue lo que les pasó a los afortunados ganadores del sábado anterior en el programa La Rueda de la Fortuna. Veamos todas las emociones que se vivieron aquí por Canal 13, nuestro canal, por supuesto. Y es que hubo muchísimos participantes. El primero fue José Rojas desde Alajuela, que fue e inauguró la Rueda de la Fortuna y estuvo cerquita de ese gran premio, pero se llevó a 700 mil colones. Muchas felicidades. Y también ahí tenemos al segundo participante en pantalla y se lleva 400 mil colones hasta su casita. Que bueno, en Dadomanía, Angie Pérez de Miramar de Punta Arenas estuvo en compañía de nuestros queridísimos compañeros y ahí iniciaba su camino por volverse millonaria en la Rueda de la Fortuna. Yo quiero recordarles que si usted quiere participar de la Rueda, nada más tiene que activar los productos de la Junta de Protección Social, como las raspaditas, los chances, la lotería y usted puede resultar ganador y favorecido para ir a disputar platita. Todos los sábados a las 5 y 30 de la tarde estamos en vivo por Canal 13 con el programa y ahí tenemos ya, iba por 700 mil colones y se atrevió a volver y se llevó un millón 400. Definitivamente millonaria. Muchísimas felicidades. María Fé Chávez desde Nicoya también giró la Rueda de la Fortuna y vamos a ver cómo le va. Doña María dice que se llevó 500 mil colones. José Francisco González desde Grecia en el Cilindro Millonario, uno de los juegos más esperados de la Rueda de la Fortuna. Vean el montón de billetes, un millón 355 mil colones para él y Marta Cecilia Hidalgo de Canoas de Alajuela fue la favorecida en la llamada telefónica. Ahí estaba Ari García dando la vuelta a la rueda y dice que se llevó 400 mil colones. Muchas felicidades a todos los ganadores y ahora sí nos vamos a ir hasta Alajuela donde está Sergio visitando a las religiosas pensionadas o retiradas y que nos invitaron a conocer su casa. Sergio ya te recibieron, contanos con quién estás. Adelante. Buenos días, buenos días compañera. Hoy yo siempre se los he dicho, cuando a mí me invitan a un lugar, obviamente yo nada más trato de agendar, acepto la invitación. Sobre todo si es a compartir experiencias de vida que le puedan servir a muchísimas otras personas que nos ven a través de la señal de Canal 13. Hoy estamos ubicados en, ya se me olvidó, ya les voy a decir el lugar específico en el que nos encontramos, Barrio Brasil. Barrio Brasil. Barrio Brasil en Alajuela Centro. Y quien me acompaña aquí es la superiora de la Casa Madre Inmaculada Rivera, Elizabeth Carranza Sánchez, quien va a ser nuestra anfitriona hoy. ¿Y por qué decía yo que cuando a mí me invitan yo voy? Bueno, hoy cometí el error de que vengo sin nada, como dicen, con las manos vacías. Mi mamá y mi papá decían que cuando a uno lo invitaban a una casa, uno tenía que llevar aunque fuera una bollita de pan, pero tenía que presentarse con alguien. Hoy estoy cometiendo yo ese error de llegar con las manos vacías. ¿Y por qué nos vinimos para acá? Bueno, porque ellas están de aniversario, de aniversario de su fundadora, pero también porque vamos a aprovechar, conocer y que la gente también fuera de los muros, a través de la señal de Canal 13, pueda conocer un poquitito de qué se trata esta casa, que es una casa de retiro. Y ya casi vamos a hablar, pero primero yo le voy a dar la bienvenida al programa, a Sor Elizabeth, que nos va a estar acompañando. Primero, ¿cómo me le va? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos a entrar y que la gente pueda conocer cómo es que funciona esta casa. Y yo digo que están de aniversario. ¿Por qué están de aniversario? Estamos de aniversario porque se cumple en este año los 175 años de la muerte de nuestra fundadora. Ella murió el 13 de enero de 1913. Entonces, son ya 75 años. Entonces, queremos también darla a conocer porque ella está en el proceso de canonización. Ah. Sí, entonces, pues una oportunidad para dar a conocer a ella su vida, sus virtudes y para que la gente también pueda encomendarse a ella. Ok. Porque ahí ha hecho muchos favores. Entonces, nos falta, pues, el milagro, ¿verdad?, que es necesario para así llevar el proceso adelante. Acelerar el proceso de canonización. Ahora es venerable, la Santa Sede la declaró venerable el 17, no, el 7 de julio de 1917. Entonces, ya hace unos añitos que está declarada venerable, que es un paso ya entre los que se necesitan para ser canonizada. Ok. Vamos a entrar. Aquí estamos en la entrada literalmente de la casa. Antes, Sara Elizabeth me estaba diciendo que son aproximadamente 26 hermanas las que residen aquí, toda vez que ellas han realizado diferentes trabajos en esta vida de consagración y que muchos tienen que ver con la parte de salud. ¿Verdad? Vamos caminando para entrar, que tiene que ver con la parte de salud. Esta casa, ¿y qué es? Es una casa, yo digo una casa de retiro, pero ¿en qué consiste? Consiste en el cuidado de las hermanas mayores, ¿verdad? Generalmente, específicamente, y también, pues, una vez que nosotros nos hemos retirado de los trabajos que teníamos en diferentes áreas, pues, a la oración más intensa, para, pues, sabemos que nosotros que somos personas que nos dedicamos a la oración y para orar por el pueblo de Dios. Bueno, aquí tenemos a Lucila Durán. Lucila, ¿cuánto tiempo tiene de estar en esta casa? Un año y unos meses. Ok. Y yo tengo que preguntar, ¿por qué usted está en la puerta? Porque me ha asignado a cuidar un poco la puerta y el teléfono. Ok. Como quien dice, recibir a la gente que pueda llegar. Sí, exactamente. Ok. Y usted, antes de venir a la casa, ¿dónde estaba? ¿Y cuántos años tiene usted consagrada? Yo tengo 68, voy a cumplir 69. De consagración. Sí. Tengo un 90 y algo. 92 años. Y, ¿dónde estuvo usted trabajando? Porque acá estuve allí en la sede provincial, cinco años. Ok. Y ya cuando me puse más inválida, me trajeron para acá para terminar aquí con lo que pueda hacer. ¿Y contenta aquí? Ah, sí, claro. Yo soy contenta de ser religiosa en primer lugar. Claro. Y después, porque hay más oportunidad para uno hacer oración, para leer libros, que quiera y para muchas cosas. Me parece. Yo le robé la vuelta. Le robé la vuelta porque no entré por donde tenía que entrar para que usted me recibiera. Yo entré ya como por la cocina. Ah, está bueno. Por todos lados está bien. ¿Verdad? Oído. Exacto. Bueno, la voy a dejar para que continuemos. Ella fue mucho tiempo anestesista. Ah. Sí, mucho tiempo. Esa fue la labor de ella a mayor tiempo en hospitales, ser una hermana anestesista. Anestesista. Ok. Qué bueno que la gente puede tener la oportunidad de conocer. A veces creemos que las religiosas están en determinadas labores y no otras. Imagínense ella. Yo antes decía, hermana Sara Elizabeth, que muchas han estado vinculadas con la parte de salud porque han estado trabajando en hospitales, pero no solo así asistiendo pacientes, sino con profesiones, por ejemplo, como enfermería. Sí, sí, claro. Aquí estamos en la parte de enfermería. Está la hermana. ¿Puedo pasar? Puedo, pueden pasar. Sí, ¿puedo pasar? Me voy a meter por aquí para que mi compañero también se pueda, este... Acomodar. Acomodar, exactamente. Ustedes tres que están aquí forman parte, obviamente, de la casa, de esas veintitantas. Sí, sí, sí. Ajá. Ok. Voy a preguntarles el nombre. ¿Puedo? Sí. ¿El nombre? Sorester Sancho Arrantes. Ok. ¿Y cuánto tiempo de estar acá en la casa? Hoy, yo vivo. ¿Mucho? Unos, unos ocho años. Sí. Ok. Sí. Y antes, ¿dónde trabajaba usted? Uy, trabajé mucho, este, por muchas partes, Guatemala, Cuba, este, en San Carlos estuve, cuando había hospital allá. En San Carlos. Y, por acá, en Costa Rica, en la clínica católica, cuando la teníamos. En el Max Peralta. Lejos de, lejos de, de, de pecar con la pregunta que yo voy a, a hacer, ¿cuál de los lugares, o cuál de las comunidades, o de las experiencias en todo este proceso de consagración, le ha generado mayor satisfacción de colaborar con, con la gente? El hospital Max Peralta. ¿Y por qué? Porque, bueno, es un hospital que tiene bastantes pacientes de, de distintas enfermedades, y uno, pues, va aprendiendo, va trabajando, estudiando y aprendiendo bastante. Me parece súper bien. Y me corro para acá, nada más, para preguntar también el nombre. Soy Elena Vargas Sánchez. Ok. Y usted, que está sentada frente al escritorio, ¿quiere decir que usted aquí sigue trabajando? Sigo trabajando, hasta que Dios quiera. ¿Y cuánto tiempo de estar aquí en la casa? Casi 10 años. Ok. ¿Cómo deciden, voy a preguntar esto, cómo deciden cuándo venir a la casa? Por la superiora provincial que nos destina. Ok. Ella nos destina a diferentes casas, según las necesidades que tengamos. Perfecto. Y efectivamente, sí, usted está a cargo aquí de la enfermería de la casa. De la enfermería de la casa, sí. Ok. Pero aquí seguro todas están tranquilas y no requieren mucho servicio. A veces sí. A veces sí. Muchos. Es todo un hospitalito. Ajá. Así. En pequeñito. Sí, sí. Y está súper equipado todo. Sí, lo tenemos bien equipado, gracias a Dios. Me parece excelente. Y voy a irme para acá, porque usted está sentada como que si estuviera en consulta, ¿o no? Bueno, sí, porque estamos preparando las recetas que vamos a mandar a la clínica del seguro para que nos envíen los medicamentos que corresponden, que ellos envíen esta semana. Nosotros mandamos las recetas, ellas nos despachan el medicamento para cada hermana que le mandamos la receta. Y vamos acomodando, pues, también así, para que cada hermana no carezca de su tratamiento. No le pregunté el nombre. Eida Villalobos, para servirle. Gracias. ¿Y cuántos años de consagración? Tengo 54 años de consagración. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a la hermana. ¿Cuál de las experiencias le ha podido dejar mayor satisfacción? Bueno, me sentí muy bien en Nicaragua, porque ahí tenía que trabajar con gente de mucha pobreza. Y gracias a Dios, pues, teníamos una ayuda de un señor de los Estados Unidos que él brindaba ayudas. Y escogíamos los chiquitos más pobres que estaban en la escuela. Y para que ellos siguieran con la ayuda, en años tal vez, pues, ellos tenían que ir ganando los años. Que si estaba en tercer grado, tenía que ganar al cuarto, al quinto, etc. Entonces, ahí se les iba ayudando para que ellos pudieran tener, pues, más ayuda, ¿verdad? Y no solo ellos, pues, en su hogar, en su casa. Claro. Porque se les ayudaba con orden para que pudieran retirar comestible también. ¿En qué parte de Nicaragua? En León. En León. Ok, perfecto. ¿Contenta aquí en la casa? Muy contenta, porque también, pues, todavía, gracias a Dios, a casi mis 80 años, pues, puedo dar algo a la congregación. Qué bueno, eso me parece excelente. Yo a todas las veo, no solo muy contentas, sino que en términos de salud y todo, con las edades que me van diciendo, yo quiero también llegar a ser sí. Tener esa edad. Muchas gracias, las voy a dejar. Vamos a continuar conociendo un poco de la casa. Creo que aquí, vamos a ver. Yo creo, hermana, que ya se nos ha acabado el tiempo, pero de este primer bloque. Entonces, vamos a devolver el pase. Cuando regresemos, entonces, continuamos haciendo este recorrido hoy por la Casa Madre Inmaculada Rivera, para que ustedes conozcan un poco algunas de las historias que nos podemos encontrar aquí. Pero eso va a ser más adelante. Y esto es su lado positivo, no se despegue. Quiero mandarle un saludo a todas las hermanas que te están recibiendo el día de hoy, Sergio. De verdad, súper interesante todo lo que nos cuentan. Vean, yo ya estoy debidamente identificada con la causa hoy día mundial del cáncer de próstata. Este es el lacito que representa la concientización, un llamado a la prevención. Hoy, importantísimo para ustedes, varones. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero al volver venimos a hablar de los lugares especializados para la gente que le encanta jugar juegos de mesa. Si usted es uno de ellos, tiene que quedarse ahí. Ya regresamos. Sí, un año que pertenecemos a Popular Pensiones. Nos gustó mucho la facilidad con la que nos dieron la información, pero sobre todo la confianza que proyectan para darle un futuro a nuestras hijas. Popular Pensiones, 24 años, marcando historias para toda una vida. Este martes no se puede perder la voz del jerarca. Vamos a estar conversando con don Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Cuáles son los proyectos, cómo se preparan también para este segundo semestre del 2024 y mucho más a partir de las 7 de la noche en Canal 13 y en todas las plataformas de SinarDigital.com. El deporte es salud, pero muchos deciden transgredir esa norma. Esta semana en Elemento D lo invitamos a adentrarse en el mundo del dopaje. Elemento D. Sábado, 1 y 30 de la tarde por Canal 13. Nuestro canal. Nuestras regiones presenta esta semana el Cantón Central de Alajuela. Conozca su historia, proyectos municipales, la auténtica Soda Los Zapitos, Mo Arte, la unidad de diálisis del Hospital San Rafael, la granja del Tío Charlie y el restaurante El Abuelo. Nuestras regiones, lunes, 2 de la tarde, miércoles y viernes, 4 y 30 de la tarde y domingos, 6 de la mañana. Por Canal 13, nuestro canal. El robo de cuentas de WhatsApp es una práctica cada vez más común. Los estafadores primero abren la aplicación en otro teléfono con el número de la víctima, a la que luego buscan engañar por medio de técnicas de ingeniería social para obtener el código de verificación. Una vez que lo obtienen, acceden a la cuenta y toman el control. En este punto, la única manera de evitar el robo es tener activada la autenticación en dos pasos. Con la cuenta robada, se comunican en nombre de la víctima a sus contactos y realizan otro tipo de estafas, como por ejemplo solicitar dinero. El robo de cuentas de WhatsApp no es algo nuevo. De hecho, es un flagelo que azota cada vez más a América Latina. El ejemplo de México es paradigmático. En los dos primeros meses de 2024, el secuestro de cuentas de WhatsApp creció más del 650% comparándolo con los mismos meses del año anterior. Pero no es lo único. Hemos observado casos donde los estafadores enviaban mensajes a través de WhatsApp, haciéndose pasar por soporte técnico de la app para obtener el código de verificación de seis dígitos y robar la cuenta. Si la persona enviaba dicha clave, el estafador podría tomar el control de la cuenta y tener acceso a sus contactos y a una parte del historial de conversación. Esos son algunos consejos para prevenir ataques de secuestro de cuenta de WhatsApp. 1. Se debe desactivar la vista previa de los mensajes de texto. Cuando las personas usan la verificación en dos pasos sin una aplicación de autenticación, tienden a recibir códigos enviados por SMS, pero si se pueden ver en una pantalla bloqueada, no funcionan como capa adicional de seguridad. 2. Nunca se debe de perder de vista el teléfono o dispositivo. 3. Innumerables personas se quedan dormidas en el transporte público con sus teléfonos a la vista o incluso al ir al baño en restaurantes, dejan sus teléfonos rodeados de extraños. 3. Para algunos dispositivos móviles también está disponible la opción de PASKIS, la cual sustituye la clave de verificación por SMS, por la huella dactilar, la cara o el propio pin del celular. 4. Número 4. La mejor forma de proteger una cuenta es activar la verificación de dos pasos en WhatsApp, ya que es simple de configurar y evitará que este ataque tenga éxito. 5. Y si usted se pregunta cómo activarla, en Código 13 se lo mostramos. 6. Con la aplicación abierta diríjase a Ajustes, ingrese a Cuenta y Verificación en dos pasos, haga clic en Activar. 7. Luego ingrese un código de seis dígitos y memorícelo. 8. Ingrese la dirección de correo electrónico como capa de seguridad adicional. 9. Finalmente se observará la confirmación de la verificación en dos pasos configurada en el teléfono, lo que significa que será mucho más difícil para alguien poder secuestrar la cuenta o transferir los mensajes a otro dispositivo. 9. Yo me imagino que en algún momento usted y su familia pasaron una tarde con una partida clásica de algún juego de mesa, por supuesto que sí, pero sabía usted que este pasatiempo ha experimentado un resurgimiento en tiempos recientes. Vamos a conocer un emprendimiento especializado donde incluso tienen una escuela para ser un verdadero maestro de los juegos de mesa. Le gustan los juegos de mesa y no sabe dónde puede conseguirlos. Hoy le contamos acerca de Fénix, tienda de entretenimiento. Tenemos juegos de rol, tenemos los que son juegos como Warhammer, que es un wargame, y después también tenemos los que son juegos de mesa, que son juegos familiares, juegos de niños, juegos hasta individuales o juegos para dos personas. Tenemos toda la variedad. La idea de esta tienda es que haya mucha variedad, que la gente venga y cuando piense en un juego de mesa, piense en Fénix para venir. Los precios de los juegos son muy variados, ya que van desde los 5 dólares hasta los 500 dólares, que son los juegos más grandes y variados. Pero si anda en busca de juegos para algún regalo o para los pequeños del hogar, también hay amplias posibilidades. Me parece que la edad mínima son 6 años de los juegos de mesa que nosotros en este momento tenemos, pero de todas maneras hay juegos que se pueden adaptar. Los juegos infantiles son muy adaptables para todas las edades, incluso los juegos familiares se incorporan. Hay juegos que tienen su versión para adultos y la versión para niños, donde se pueden jugar al mismo tiempo, como un hongo. Ellos tienen la versión adulta y la versión niños al mismo tiempo, pueden jugar los adultos y los niños con el juego correspondiente a cada uno de los niveles de edad. Nosotros tenemos alrededor de 50 espacios, 50 sillas, digamos, para que la gente esté aquí jugando permanentemente todo el día en el horario que tenemos abierto. Tenemos una mesa especial, bueno, realmente tenemos dos mesas especiales para juegos de rol, tenemos una mesa ya con terreno siempre para que la gente venga a jugar Warhammer también. Tenemos terreno adicional, por si esa mesa está ocupada, la gente viene y prepara su mesa con el terreno necesario. Entonces tenemos bastante espacio para venir a jugar aquí. Para los más grandes y hasta para los más pequeños se realizan eventos a los cuales pueden asistir. Por ejemplo, los domingos existe la escuela de Pokémon, desde las 11 de la mañana, donde los niños pueden aprender a jugar la popular versión de cartas de esta franquicia. En nuestras redes sociales tenemos Facebook, Instagram y TikTok como Fenix Tienda de Entretenimiento. Es muy importante que pongan Fenix Tienda por lo menos, porque si solo ponen Fenix le salen 200 millones de cosas. Pero Fenix Tienda de Entretenimiento hasta en Waze le sale la ubicación también. Al horario de la tienda sería de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 y media de la noche y los domingos abrimos de 10 de la mañana a 7 de la noche. El número de celular de WhatsApp, donde nos pueden ubicar serían 8383-3649, que es 838 Fenix. Si está interesado en tener una experiencia de fin de semana diferente y quiere llegar a jugar desde cartas, juegos de rol o juegos de mesa, puede ir a Fenix sin cobro de entrada. Y gracias a la tienda Fenix, hoy vamos a tener un sorteo muy especial relacionado con los juegos de mesa. Usted tiene que estar pendiente hoy en la tarde a las redes sociales de su lado positivo, tanto en Facebook como en Instagram, para que participe y por supuesto se pueda llevar un premio muy especial hasta su casa. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero regresamos con nuestra segunda entrevista de fondo. Vamos a tener en vivo aquí en su lado positivo a un luchador que venció el cáncer de próstata. Se lo contamos. Para tener tu casa propia con el estrés más bajo del mercado, solo tienes que saber tres cosas. Cuánto dinero necesitas, la cantidad de años que quieres pagar y el plazo en el que deseas materializar tu proyecto. Asesorate y hacerlo realidad con el INBU. Hola, ¿qué tal? Queremos hacerles una invitación muy especial para que este y todos los sábados a las 5 y 30 de la tarde usted no se pierda el programa La Rueda de la Fortuna. Porque siempre la pasamos súper bien y usted no se puede perder la domanía, el cilindro millonario, la llamada telefónica y ni qué decir también de la protagonista que es nuestra Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna, que siempre, cómo nos divertimos. Así es, así que les hacemos la invitación para que no se pierdan la Rueda de la Fortuna todos los sábados, 5 y 30 de la tarde, por Canal 13, nuestro canal. Ciberseguridad, dispositivos en tendencia, información tecnológica, ahora en tu idioma, Código 13. Tienes una cita con la innovación todos los martes a las 4 y 30 de la tarde por Canal 13. Descubre, inspira, empodera. Voces Femeninas es el nuevo programa de Canal 13, donde cada historia, cada voz y cada palabra cuentan. Voces Femeninas, un programa de mujeres, para mujeres. No se lo pierda, todos los lunes a las 7 de la noche, por Canal 13. Si no hay síntomas, no hay cáncer de próstata. No tener síntomas, como poder orinar bien o que no le duela, eso no significa que el cáncer de próstata no esté ahí. Esa ausencia de síntomas no le garantiza que el cáncer de próstata no lo pueda afectar. Yo no soy médico, soy una persona que vivió muy de cerca el cáncer de próstata. No tenía síntomas, podía orinar, no me dolía, pero ahí estaba. Lo que me salvó la vida fue haberme hecho los exámenes de próstata que el médico regularmente solicita que se hagan. Háganse los exámenes de próstata. Si usted tiene más de 40 años, háganlo por usted, háganlo por su familia. Los exámenes de próstata salvan vidas. Y aquí tenemos al protagonista de ese video que hoy nos viene a contar un poquito su historia. Quiero darle la bienvenida a Mauricio Campos, sobreviviente de cáncer de próstata. Importantísimo su testimonio hoy en un día muy importante también, que es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Mauricio, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias a la orden. Encantado de estar aquí con usted. Qué placer saludarlo en un día, como decía, tan importante. Cuéntanos un poquito su historia. Bueno, le cuento mi historia. Hace como unos ocho o nueve años, efectivamente yo no tenía ningún tipo de síntoma, nada para orinar, para nada. Pero tenía que hacerme los controles anuales regulares que uno se hace. En ese momento, en uno de esos exámenes, salió bastante alto, medianamente alto, el antígeno prostático, ¿verdad? Y a partir de ahí se desencadenaron una serie de eventos donde tuve que ir claramente a un especialista, a un urólogo, para que él determinara cuál era la ruta a seguir. Se me hizo el examen de tacto rectal, se me hicieron unas biopsias y efectivamente se detectó el cáncer de próstata en un estado temprano, en un estadio temprano, que eso fue realmente lo que me salvó, y no solamente me salvó la vida, sino mi calidad de vida, que es lo importante. Tuve la operación, ¿verdad?, de quitar la próstata, y después me recuperé, hice algunos ejercicios que me recomendaron los médicos, las enfermeras, y aquí estamos, aquí estamos, luchándola, haciendo buena vida y ayudando mucho a PRECAP, la asociación para prevenir el cáncer de próstata, para motivar a todos los hombres de Costa Rica. A usted se lo detectan a tiempo, don Mauricio, entonces, quiero preguntarle, como lo veíamos en el video, qué tan importantes son los exámenes de prevención, le estábamos hablando ahora con una oncóloga que vino en la mañana, pero se lo quiero preguntar específicamente a usted, que podríamos decir que eso le salvó la vida, ¿no? Claro, efectivamente, la detección temprana del cáncer salva vidas, y le reitero, no solamente salva la vida, sino que le da a futuro calidad de vida, ¿verdad? Entonces, para contestar su pregunta directamente, es esencial, es algo de las cosas más importantes que los hombres se concienticen para que vayan a partir de los 40 años a efectuarse los cáncer, los exámenes para detectar tempranamente el cáncer de próstata, que son dos, realmente, uno, el antígeno prostático, y dos, el tacto rectal con el profesional, con el urólogo, de su confianza. Pero eso resulta fundamental. Don Mauricio, yo quiero hacerle esta pregunta, porque ahora en la mañana, que estábamos hablando un poquito más de la parte médica, del tema del cáncer de próstata, nos llamaba una televidente, y nos contaba que hoy a su hijo le iban a hacer la operación del cáncer de próstata, porque lo padece, que su hijo toda la vida había sido muy sano, que tenía un muy buen estilo de vida, pero que, pues, le pasó. Y entonces hablábamos con la oncóloga, y me decía, es que cuando a la gente le dicen diagnóstico por cáncer, y específicamente por cáncer de próstata, se les nubla la vida y le vienen un montón de pensamientos a la cabeza. Desde su experiencia, ¿qué le podemos decir a todas las personas que nos están viendo, familiares, pero sobre todo pacientes que nos están viendo, que hoy son diagnosticados, que van a pasar incluso ya por el proceso de operación y demás, y a sus familiares, porque en la llamada que tuvimos, ella se mostraba bastante ansiosa, ¿verdad?, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. ¿Usted que ya pasó por eso, qué le podemos decir? Sí, le voy a contar. En el primer momento resulta inevitable uno sentirse abrumado por la noticia, y con los peores escenarios, y el cerebro le juega malas pasadas a uno, desafortunadamente. Y a partir de ahí es cuando necesitamos la guía de un buen doctor o de una persona que sepa al respecto. Pero el mensaje que yo le puedo decir a esas personas que hoy están siendo diagnosticadas de cáncer de próstata es que hay que luchar, que hay que luchar y se vence. Nosotros tenemos casos lindísimos en Aprecap de hombres como yo que tuvieron su detección temprana de cáncer y lucharon, siguieron los procedimientos del tratamiento que les dieron los médicos correspondientes y se puede salir, y se puede salir bien, y se puede vivir con alegría, sanamente. ¿Por qué? Porque hay mucho que dar todavía para su familia, producir, en fin. El mensaje es de optimismo. Sí se puede salir adelante. Yo le decía a ella eso precisamente, y por eso se le preguntaba y quería que ella diera el mensaje. ¿Es una sentencia de muerte el cáncer de próstata? No, en absoluto no. Hoy en día hay tantísimos tratamientos y cada uno particular, hecho a la medida para la persona que está siendo detectada de cáncer. Jamás. Hoy en día, más bien, hay más posibilidades de una recuperación absoluta al cáncer de próstata y por lo tanto jamás se puede considerar como una sentencia de muerte. Estamos hablando con Mauricio Campos, él es sobreviviente de cáncer de próstata y también representante de APRECAP, que ya más adelante les vamos a hablar un poquito de las actividades y todo lo que tienen planeado, por supuesto, cerca de este fin de semana, en pro de la lucha contra el cáncer de próstata. Don Mauricio, ¿qué le podemos también decir a todos esos hombres? Y yo siempre trato de tocar este tema en todas las entrevistas, cuando hablo del cáncer de próstata, que tienen miedo de ir a hacerse ese famoso tacto rectal, que ahora también hablábamos con la doctora, y que genera tantos mitos alrededor, tanta incertidumbre, tanta ansiedad para los hombres que a partir de los 40 años ya se recomienda hacerlo. ¿Qué le podemos decir? Porque, como usted lo mencionaba, es un tema preventivo y aunque no tenga síntomas, sí lo podemos prevenir a través de este examen y también el examen de sangre. Vamos a ver, sobre el examen de tacto rectal hay mucho tabú y hay muchas cosas que se dicen entre los hombres de que a partir de ese examen van a desarrollarse ciertas conductas y ciertas situaciones, lo cual es absolutamente leyendas urbanas, digámosle así, mitos, situaciones que no son ciertas. Vea, el tacto rectal en un médico es tan importante como el antígeno prostático. ¿Por qué? Porque a partir de ahí detecta si la próstata existe o no, adherencias o malformaciones que no necesariamente salen relevantes en el examen de sangre. Por eso, ¿qué es lo que les puedo decir a toda esa población de hombres, masculina, que tienen que dejar de lado esos mitos? Y los miedos también. Y ese miedo, y que lo haga por él y que lo haga por alguien más importante, la familia. Porque su familia se lo va a agradecer, porque resulta indispensable eso y no le va a pasar nada. Después de que salga de ese examen puede irse a tomar una cerveza si quiere y tranquilizarse y va a seguir teniendo su vida normal y corriente como la tenía antes. Entonces, no hay nada de que temer. Y usted mencionaba algo importantísimo, que también es pensar en nuestra familia, porque ahora que recibíamos esa llamada, don Mauricio, a mí me entreneció mucho y me ponía a pensar, nuestra familia está involucrada en todo esto, ¿verdad? Y ella pensando en su hijo que iba a ser sometida a la operación. Entonces, pensemos también en ellos y no solo en nosotros. Y dejemos de ser también un poquito egoístas y cuidémonos, ¿verdad? Porque hay un montón de gente implicada. Don Mauricio, ahora sí quiero que me ayude a recordar todas las actividades que tiene preparada PRECAP. Como hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, tienen un montón de cositas preparadas. Claro que sí. Mire, tenemos muchísimas actividades, ¿verdad?, que hacer. Bueno, todas están en nuestras redes sociales, en Facebook. Ahí están, ¿verdad?, para aquel que lo quiera accesar. Los encuentran como PRECAP. PRECAP, Asociación para la Prevención de Cáncer de Próstata, APRECAP. Ajá, ok, perfecto. Es una asociación maravillosa que no solamente, vamos a ver, tiene actividades en este mes que son muy importantes, sino durante todo el año. Vea, el acompañamiento que hablábamos, el acompañamiento a los pacientes que han sido detectados de cáncer, es una de las cosas más bonitas y que hay que alabar de la asociación. ¿Por qué? Porque son momentos difíciles y el acompañamiento resulta vital. El sábado tenemos una... La jornada. La jornada lindísima. Si usted me permite, ahí usted tiene... Claro que sí, vea, aquí guardé el forrito. Exactamente, ¿verdad? Es jornada pro lucha contra el cáncer, el 15 de junio a las 8 y 30 de la mañana en el Auditorio de la Unión Médica Nacional. ¿Quiénes pueden participar? Sí, cualquier persona puede participar, cualquier persona puede ir, va a haber mucha información. ¿Sabe qué es lo más importante? Eso que acabo de decir, información. El tema del cáncer de próstata es que no se habla, no se habla como otro tipo de cáncer, porque es como un poco de tabú. Y entonces va a haber información. El que quiere informarse, ahí puede tener o puede accesar a nuestras redes sociales o puede llamar directamente a los teléfonos de Aprecap, que ahí están, es el 2243-4911, ¿verdad? Y preguntar, porque entre más información tenga un paciente, su estado mental, su estado psicológico va a ser más tranquilo y con más voluntad va a seguir adelante. Estamos viendo en pantalla, de hecho, el Facebook de Aprecap, donde usted puede consultar más información. Y de hecho, ahí está programado ya el evento, que es la jornada por lucha contra el cáncer del sábado a las 8 y 30 de la mañana, para que usted los acompañe. Y ahí compartieron también la transmisión de la entrevista, don Mauricio. Y puede encontrar muchísima más información en Aprecap.org, en el sitio web. Le queremos agradecer montones a usted, don Mauricio, por compartir su testimonio, porque yo sé que es algo muy personal, es algo muy íntimo. Así que gracias por haber estado con nosotros y por también aceptar ser partícipe de ese mensaje de que se puede prevenir y de que no es una sentencia de muerte. Jamás. Muchísimo gusto y estamos para servirle, de verdad. Y a todos los hombres que nos están viendo y a las mujeres que tienen a su hijo o a su pareja o a su esposo, a su novio, por favor, dele ese mensaje. Hágase el examen lo más pronto posible, que eso va a haber una tranquilidad enorme en su vida. Gracias a Mauricio Campos, sobreviviente de cáncer de próstata, que de verdad él sí nos puede decir con autoridad, vaya, hágase ese examen, porque definitivamente le salvó la vida. Nosotros continuamos con más aquí en su lado positivo y nos vamos a ir con mi compañero Sergio, porque hoy se fue definitivamente a ser amigas a una casa de retiro de religiosas en Alajuela y nos ayuda a conocer cómo han sido esas experiencias después de años y años de trabajo en hospitales y en diversos lugares. Nos vamos hasta Alajuela nuevamente. Sergio, ¿qué nos tenés? Adelante. Regresamos. Hoy estamos compartiendo de manera diferente a lo que normalmente yo suelo hacer, pero les decía al inicio del programa que cuando a mí me invitan a un lugar, yo no digo que no. Yo voy a visitar ese lugar. Lo que pasa a veces es que pasa algún tiempo. Ese es el caso de este sitio en el que nos encontramos. Sor Paulina me puso un mensaje y yo tengo que confesarlo. Sor Paulina me puso un mensaje y pasaron quizás unas tres o cuatro semanas antes de que yo le dijera, Sor Paulina, puedo ir hoy a la casa Madre Inmaculada Rivera a conocer algunas de las historias de las hermanas religiosas que están aquí, como quien me acompaña aquí a mi derecha e izquierda de pantalla y es la persona que está encargada de la biblioteca. Estamos sentados en este momentito relajándonos un poco. No tengo tiempo para ponerme a leer ni a escoger algo porque ya estamos haciendo el recorrido, pero queríamos, por supuesto, que aprovechar. Yo le voy a preguntar el nombre completo. Sor Flor de María. Y usted es la responsable de la parte de la biblioteca, ¿cierto? Pues sí. ¿Cómo funciona la parte de la biblioteca que ya casi vamos a ver? Bueno, funciona en esta parte, es de libros religiosos. Ok. Y en libros de la congregación. Ok. Y aquella parte de allá todo es de espiritualidad y lo otro es de libros de lectura de la historia de Costa Rica, de diferentes... Ok. Temáticas variadas, pues. ¿Quién, cómo se hace el préstamo? ¿Tienen que devolverlo? ¿No se lo pueden llevar mucho tiempo? ¿Cómo es esa parte? No, las hermanas vienen y me dicen, quiero tal libro, entonces yo se los doy. ¿Y lo tienen que leer aquí o se lo pueden llevar? Se lo llevan para su cuarto o para cualquier lugar. Después yo les digo que me los dejen, por favor, ahí en la mesa. ¿En la mesa? Sí, para yo ordenarlo. Ok. Perfecto. ¿Cuánto tiempo usted de consagración? 58 voy a cumplir. Ok. ¿Y estar aquí en la casa? Cuatro, cinco años. Ok. Perfecto. ¿Y por qué le asignaron biblioteca a usted? Bueno, como a mí me gusta trabajar, pero lo que pasa es que casi no puedo hacer muchas cosas. Correcto. Entonces, me gusta mucho la biblioteca porque me gusta mucho leer. Ok. Perfecto. La voy a dejar para que siga trabajando y no digan que yo vine a quitarle el tiempo. No, porque estamos haciendo el recorrido. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno. Vamos a continuar aquí con Sor Elizabeth porque tenemos que continuar haciendo el recorrido por la casa donde les decíamos al inicio, en el bloque anterior, que hay cerca de 23. 26, 26 hermanas. 26 hermanas que vienen aquí. Y yo tengo que preguntar por las familias de las hermanas. ¿Las familias las pueden visitar aquí? Sí, vienen ellas con frecuencia. Vienen. Vea, aquí estamos en la parte de... Esa es la farmacia. De farmacia, sí. Esa es la parte de la... Y aquí está la encargada de la farmacia. Como permanezca sentada, tranquila, no importa. ¿Cómo se llama la encargada? Bueno, encargada exactamente de distribuir los medicamentos a las hermanas, los tres tiempos que se les suele dar. Porque la encargada, pues, es Sorelena, que es la jefe de enfermería y también de la farmacia. Pero yo le ayudo en ese aspecto de distribuir en las distintas cajitas para la semana y para el día los medicamentos que cada hermana se le suministra. En la mañana, al mediodía y en la tarde. Tremenda responsabilidad porque no puede haber errores en la toma de los medicamentos. Claro, pues, soy enfermera, por supuesto. ¿Con experiencia de cuántos años? Ah, pues, de muchos años. Desde, digamos, desde el... por ahí del 50, para acá. Bastante. Sí, porque yo fui enfermera desde que el Estado cuidaba a los enfermos con la Dirección General de Asistencia Médico-Social antes de la caja. Claro, porque nosotros tuvimos los hospitales y todas las casas de servicio a los enfermos, cuando eran los hospitales, estaban con la Dirección General Médico-Social. Y después, cuando la caja, ya nosotros fuimos como desplazadas de los hospitales y ya nos dedicamos a lo que es más reducido, los que tenemos nosotros, y, en fin, como esta casa. Pues me parece que continúe usted también trabajando en servicio de sus compañeras también para beneficio de todas. Claro que sí, porque, este, como le digo, para este servicio uno tiene que ser enfermera, porque no puede manejar medicamentos que no conozca ni sepa de qué, para qué sirven. Dios libre, Dios libre. Quiero decirle que Luz Marina, bueno, acaba de cumplir 91 años, pero tiene nuevas facultades. La lucidez, exactamente. Yo quiero ser como ustedes, de verdad, yo quiero ser como ellas. Voy a dejarla, que continúe. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, hasta luego. Que continúe con el trabajo, porque quiero seguir avanzando. Vamos como a la mitad del camino, por lo menos vamos a estar conociendo una pincelada, este, porque ahora, ¿a dónde vamos? Vamos para acá. Ajá, y allá lo que hay es, esta es una... Bueno, aquí están unas otras hermanas que hacen labores, se retienen en costura, en algunas cosas, y luego vamos ahí a la cocina. Cuando yo llegué, este, cuando yo llegué acá, había una hermana que estaba regando plantas. Ah, sí. Y usted me dijo que era de las hermanas que... Buenos días. Buenos días. Buenos días. De las que se encarga de la parte de las plantas, pero yo viendo estos jardines, ustedes tienen que tener jardineros o jardineras encargadas, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, no. Ella se encarga de cosas poquitas, ¿verdad? En las plantas que están ahí en el corredor. Ok, más en los interiores. Y aquí, esto ya, hay un jardinero que de toda la... de todas las tres casas, ¿verdad? Y de vez en cuando nosotros contratamos a alguien que venga a hacernos aquí las orillas, que nos ayude, aunque hay una hermana que también era encargada de la... del jardín, otra hermana, pero ya se ha puesto un poquito más... más pesada, más dificultad. Claro. Y entonces no... no puede ya ella descargarse. Sor Elizabeth, la voy a invitar a que se siente, siente, sí, 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 porque yo voy a conversar con algunas de ellas. Ah, bueno. Este... y entonces me metí de esta... de esta parte para ver qué es lo que están haciendo y... y por qué están haciendo. Ay, aquí estaba esa... no, no está caído. El nombre, perdón. Sor Inés Fuentes Soando. Y Sor Inés, ¿qué está haciendo? Cuénteme. Rosarios. Ok. Y esos rosarios, ¿para quién son o a dónde van? A veces los regalo, a veces los... vendo lo que se pueda para recogerlo, algún cinquito para eso mismo. Yo voy a traerle mi rosario a Sor Inés a reparar, porque vean, les voy a enseñar. Sí, lo ando. Este es mi rosario. Y resulta que perdí en este, perdí creo que son cinco cuentas. No me acuerdo cuántas perdí en este. Y hay otra donde las perdí, porque son como de maderita. Y entonces en un momento determinado se me... se me cayeron. Y aquí perdí también como tres, pero no lo quise reemplazar, porque es un regalo muy especial. Tiene más de... 20 años, 20 o 21, y me lo regaló un colega, este, que es Jason, que... Creo que Jason dirige Radio Fides en este momento. Me lo regaló hace como 20 años y tengo 20 años de estar conmigo. Pero, Jason, no puedes resistir tanto, ¿verdad? 20 años. 20 años, mucho. ¿Verdad? Sí. Hay que traerlo para que Sor Inés me le repare unas cuentas exactamente. ¿Cuántos años de consagración, Sor Inés? Voy a cumplir 50. 50 años. Bastante. ¿Y contenta aquí en la casa? ¿Perdón? ¿Contenta aquí en la casa? Sí, claro. Donde quiera estoy contenta. Esa es la actitud. Así me parece. Me voy a correr para este lado. ¿El reemplazo de él? El reemplazo. Ay, ven. Pero lástima que no están benditos. No importa. No importa. Pero bien, y las manos que nos hacen también están benditas. Por supuesto. Y quien las recibe con muchísima gratitud. De verdad. Muchas gracias, de verdad. Voy a... Apol, ahorita se lo damos para que pueda enfocar aquí. Perdón, me va a meter aquí. Y entonces tenemos a... El nombre. María Gabriela Valle Rojas. Ok. ¿Y qué está haciendo la Sor María Gabriela? Voy a hacer el de guantes. ¿Guantes? Sí. Ok. ¿Y para quién? Para el que los quiera. Para el que los quiera. Ok. Para el que los quiera. Son las hermanas más mayores, no necesariamente. No, no son las más mayores. Bueno. ¿Quién es la más mayor? La más mayor es esta. Ajá. Estuvo muy enfermita. Ella acaba de cumplir 96 años. Esta hermana tenía muy bien las facultades, ahora no tanto, pero ella estuvo siempre también en enfermería, en sala de operaciones, fue instrumentista y entonces estuvo muchos años trabajando. Pero además del trabajo en sala de operaciones, a ella le gustaba cocinar, le gustaba la jardinería, le gustaba, hizo cursos para las orquídeas. Tenía bastante muchas orquídeas, pero ya, ahora ya no, no se puede. Antes yo le estaba preguntando a Sor Elizabeth que cuántos años tiene la casa. Y me decía que en el año 90 y... En 96, por ahí. 96, eso quiere decir que tienen como 28 años, más o menos. Y en el caso de la hermana, ¿cuántos años tiene más o menos de estar por acá? De estar aquí, yo no recuerdo, yo cuando yo ya estaba aquí. Pero sí, y ella no creo que no nos recuerda cuántos años está aquí, ¿verdad? Ajá. Ok. Por ahí del 2015, tal vez estaba en Cartago antes, pero no, creo que ella no recuerda. ¿90 y cuántos años? Y seis años, ¿no? 90 y seis. Acaba de cumplir los 96 años y estuvo muy enfermita. Casi nada. Casi nada. Ajá. Ajá. Hermana, ¿y de dónde es usted? Ando aquí de Cartago. De Cartago. Ok. De Cartago. Perfecto. Y familia, si tiene familia, la visitan, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Claro que sí me visitan. Ok. ¿Contenta aquí en la casa? Siempre. Sí. Qué bueno. Siempre. Todas están contentas, muy contentas. Ajá. Y antes yo veía a la hermana como se sonríe. Me voy a ir porque creo que se me está venciendo el tiempo y quiero ir a conocer la capilla para poder despedir. Sí. Ya tengo que devolver el pase. Yo sé que ya casi me tengo que ir, pero voy a conversar con la última que está aquí tejiendo. ¿Y tenemos a la hermana? Sobre, es decir, prendas para riaguirre. ¿Y qué está tejiendo? A veces hago tapetes y un vestidito que le hice al niño. Ah. ¿A cuál niño? ¿Niño de portal o niño de...? Niñito del portal, sí. Ok. Para este año. Ajá. ¿Hacen, Elizabeth, hacen portal y todo el asunto? Claro. ¿Y rezo? Ah, sí, rezo. ¿En grande el rezo? Sí. ¿Y dan cosas ricas de qué comer? Sí. Ah, sí, rica. La vez pasada vino un conjunto de San Ramón al rezo del niño. La próxima me invitan, entonces. Ah, claro que sí. Muchas gracias, de verdad. Continúen con el trabajo. Creo que nos queda, no pudimos conocer la parte de la... No, vamos a conocer la parte de la capilla por lo menos al final, que es allá. Ok. Entonces, yo voy a devolver el pase, ya que así nos tenemos que despedir. Pero cuando regresemos, entonces conocemos por lo menos la capilla aquí en esta visita que estamos realizando. Ya casi volvemos. Rápidamente vamos a una pausa, Sergio, pero regresamos para contarles que vamos a tener este miércoles aquí en su lado positivo. En la vida a veces nos encontramos con situaciones difíciles de superar. Pero no hay duda que con ayuda puede ser más fácil salir adelante. Situaciones como estas hay muchas, como cuando intentamos dejar de fumar o vapear. Puede que sin ayuda no logremos conseguirlo. Pero cuando no pueda solo, nosotros le acompañamos. Acuda a la Clínica de Cesación de Tabaco y Vapeo de su establecimiento de salud más cercana. Reportajes que nos presentan conceptos innovadores y proyectos que tienen como objetivo proteger el medio ambiente y actuar contra el cambio climático en la región. Eco Latinoamérica. Los domingos a las 4 de la tarde por Canal 13. Nuestro canal. Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba en su teléfono las informaciones, las entrevistas y los videos de 13 Noticias. Escanee el código QR que aparece en pantalla y recibirá un enlace al cual debe accesar para formar parte de nuestra comunidad. 13 Noticias. Información útil de lunes a domingo, 6 de la tarde. Ciberseguridad. Dispositivos en tendencia. Información tecnológica. Ahora en tu idioma. Código 13. Tienes una cita con la innovación todos los martes a las 4 y 30 de la tarde por Canal 13. Los esperamos este miércoles en su lado positivo. Vamos a hablar de cómo controlar el comportamiento agresivo en sus mascotas. Una experta va a estar compartiendo consejos con nosotros. Y Jorge Benavides, asesor financiero, nos da consejos para diversificar su dinero. Haga dinero aquí con su lado positivo. Y también le vamos a contar acerca de cómo diferentes comunidades indígenas ahora tienen acceso a internet gracias a una importante iniciativa. Se acerca Día del Padre. Apunte los tips para convertirse en un mejor papá y en un mejor ser humano. ¿Por qué no? Compañera, llegó el momento de despedirnos. Nosotros nos metimos a la capilla. Las hermanas ya van a iniciar también esa hora de oración. Obviamente la capilla siempre está abierta para que ellas puedan estar orando. Pero yo me quería despedir de acá y agradecerles a todas y cada una de ellas que han compartido con nosotros esta mañana sus experiencias de vida. Y que la gente también a través de la señal de Canal 13 conozca cómo ha sido el trabajo de muchas religiosas en nuestro país. Mañana nos volvemos a encontrar nuevamente 10, 30 minutos de la mañana a través de la señal de Canal 13. Sergio, me encanta definitivamente que vayas a hacer este tipo de visitas porque nos traes buena vibra y bendiciones para el canal que tanto lo necesita. Me encanta también, Luis, verte bien identificado con el lacito porque hoy es el día del cáncer de próstata y que la gente a Precap haya ido y hasta te lo pusiera. Sí, aquí me dejaron ya y me dieron, mire, toda la información aquí también. Muy bien, porque usted ya casi cumplió 40. ¿Cuánto le falta? Todavía faltan, todavía faltan unos añitos para los 40, pero ya la información, como decía el entrevistado que tenías ahorita y que yo los invito a ver si se perdieron la entrevista o si no vieron solo un pedazo, pues vayan y búsquenla a las redes sociales de su lado positivo y de Canal 13 porque está muy interesante. Decía algo muy importante, información. Claro. ¿Verdad? Información sobre este tema. Y prevención también. Sí, y así entonces ya me dejaron identificado aquí para esta conmemoración del día de hoy. Diana, buenas tardes y provecho en el almuerzo. Gracias, igual para vos. Adelante.